Submarino es la nueva película de Thomas Vintenberg. El director nos cuenta la historia de dos hermanos sin recursos a los que persigue un pasado trágico. Nick, un ex convicto traumatizado, lucha contra dolorosos recuerdos y contra la soledad, mientras intenta volver a conectar con su hermano pequeño, padre soltero y adicto a la heroína. Hoy tienes que entrar tú solo. ¿Vendrás a recogerme? Lo tengo controlado, Nick. Tú no me preocupas, el niño sí. Papá. Lo único que me importa es mi hijo. Necesito hablar con mi hermano. No fue culpa nuestra lo que pasó. Fuiste un buen hermano mayor. Si guardas esta zeta y yo guardo esta otra, siempre podremos encontrarnos. Sí. Nos podemos sumergir en submarino desde el 3 de septiembre. Muchos partidos no PK. ¡Gracias!